Hola a todos. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de las moras, unas frutas pequeñas y deliciosas que no sólo alegran nuestros platos, sino que también están repletas de beneficios para la salud. Acompáñanos mientras exploramos las maravillas que las moras pueden ofrecer a nuestro cuerpo. Beneficio 1. Ricas en antioxidantes. Las moras son una fuente extraordinaria de antioxidantes, incluidos los polifenoles, flavonoides y vitamina C. Estos antioxidantes combaten los radicales libres en el cuerpo, protegiendo las células del daño y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Beneficio 2. Salud cardiovascular. El consumo regular de moras puede beneficiar al corazón. Sus antioxidantes y fibra dietética ayudan a reducir el colesterol LDL malo. Mejorar la función de los vasos sanguíneos y mantener las arterias flexibles y saludables. Beneficio 3. Mejora de la digestión. Las moras contienen una cantidad considerable de fibra, esencial para una digestión saludable. La fibra no sólo previene el estreñimiento, sino que también promueve un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. Beneficio 4. Regulación del azúcar en la sangre. Con un bajo índice glucémico, las moras ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que es beneficioso para las personas con diabetes tipo 2 o para aquellos que buscan mantener estables sus niveles de glucosa. Beneficio 5. Propiedades antiinflamatorias. Las moras tienen compuestos antiinflamatorios que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo. Esto puede ser beneficioso para prevenir y manejar enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis. Beneficio 6. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Gracias a su alto contenido de vitamina C, las moras son excelentes para fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Beneficio 7. Salud ocular. Los antioxidantes presentes en las moras, especialmente la vitamina C y los carotenoides, son esenciales para mantener una buena salud ocular. Estos compuestos pueden ayudar a prevenir enfermedades oculares relacionadas con la edad, como las cataratas y la degeneración macular. Beneficio 8. Cuidado de la piel. Los antioxidantes y vitaminas en las moras, como la vitamina C, promueven la producción de colágeno, reducen los signos del envejecimiento y protegen la piel del daño causado por los rayos UV, manteniendo la piel saludable y radiante. Beneficio 9. Apoyo cognitivo. El consumo de moras puede mejorar la función cerebral y proteger contra el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Sus antioxidantes y compuestos antiinflamatorios ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación en el cerebro. Beneficio 10. Ayuda en la pérdida de peso. Bajas en calorías, pero ricas en fibra. Las moras son una excelente opción para quienes buscan perder peso. La fibra ayuda a mantener la sensación de saciedad, evitando el consumo excesivo de alimentos. Beneficio 11. Salud. Bucal. Las moras tienen propiedades antibacterianas que pueden ayudar a mantener la salud bucal, reduciendo el riesgo de infecciones y enfermedades de las encías. Beneficio 12. Salud ósea. Ricas en minerales como el calcio y el magnesio, las moras contribuyen a mantener huesos fuertes y saludables, ayudando a prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis. Beneficio 13. Propiedades diuréticas. Las moras tienen un efecto diurético natural, ayudando a eliminar el exceso de líquidos y toxinas del cuerpo, lo cual es beneficioso para personas con problemas de retención de líquidos o hipertensión. Beneficio 14. Desintoxicación natural. Los antioxidantes y la fibra presentes en las moras ayudan a desintoxicar el cuerpo de manera natural, promoviendo la eliminación de toxinas y apoyando la función hepática. Beneficio 15. Mejora del estado de ánimo. Las moras contienen nutrientes como la vitamina B6, que son importantes para la producción de neurotransmisores como la serotonina, ayudando a regular el estado de ánimo, reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional. En resumen, las moras no sólo son deliciosas, sino que también están cargadas de nutrientes y compuestos beneficiosos que pueden mejorar nuestra salud de múltiples maneras. Desde fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud ocular hasta apoyar la salud cardiovascular y promover la pérdida de peso, las moras son una adición valiosa a cualquier dieta. Así que, la próxima vez que busques un bocadillo saludable y delicioso, no olvides añadir moras a tu lista de compras. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento sobre los beneficios de las moras. Si te gustó esta información, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido de salud y bienestar. Hasta la próxima.